Están habiendo muchas conquistas que parecían ya conseguidas, están ahora en tela de juicio, realmente hay algunos retrocesos importantes en el ejercicio de derechos, sobre todo derechos políticos, derechos que tienen que ver con la libertad de expresión, con la movilización, y vemos, pues obviamente con mucha preocupación, la criminalización de la protesta social en varios de nuestros países, y bueno, el reto de fondo siempre es estar más juntos que nunca, que las organizaciones de base estén más juntas que nunca para responder a estos grandes desafíos.